A ver, profundizándonos, ¿qué significa LGBT más QTTT? O sea, es que ya no sé cómo decirlo, yo lo fácil es LGBT Ajá Más como general, así como que hay un chingo Es que hay muchos, o sea, es como, por decir, es lesbiana, gay, trans, es LGBT Bisexual Ajá, bisexual La T es de trans, transvesti Trans, trans, travesti Travesti, perdón Trans, sí, bueno, transexual Ajá Y luego es la otra Más Más, y luego también es intersexual, queer, o sea, géneros hay muchísimos Ok Muchisísimos, de hecho yo también, ahorita que lo mencionabas, dije ¿Cuáles más son? O sea, porque uno siendo parte de la comunidad cada día Y digo, no tiene nada de malo, cada día salen nuevos y dices uno O sea, hola, o sea, ¿hora este qué es? O sea, lo tomas a forma de risa o así, pero no te estás burlando Realmente te saca de onda porque como para uno parte de la comunidad, como para cualquier otra persona Se vuelve cada vez, este, hora a hora, ¿qué sé qué va a hacer? Sí, ya no le podían poner más siglas, ya nada más pusieron el más como para... Tú te puedes identificar con el que tú quieras Como el que tú quieras, como no pasa nada De hecho, hace rato que me mencionabas fuera, este, que me decías Oye, que el familiar, etcétera Por decir, aquí en el caso trans, tengo, por decir, ya en lo personal Mi hermano, en este caso, nació siendo niña Que es un caso que mucha gente, últimamente nos rodeamos de mucha gente Amigos, conocidos, que son trans Entonces, nacen siendo un género Que dices, bueno, en este caso, nació niña Pero inició su proceso y ahora es niño Oye, entonces es niño trans o niña trans Entonces, esa es la cuestión Los pronombres Bueno, los pronombres es como, ¿cómo te quieres? De que él, ella, este, tú, o sea, Carlos, Juanito Entonces, eso es un tema Ok Pero por decir, acá, en el caso de los trans Cuando alguien, en el caso de mi hermano Este, que nació siendo niña Él ya está en su proceso y ya es niño Entonces, se le dice niño trans Ok Digo, que está de más llamarle niño trans Ah, eres niño trans Ah, niño trans, lo que pasa aquí va No, o sea, eres, eres, eh, Juan y listo Claro No pasa nada Pero, obviamente, hay que definir de que muchas veces quedan de que Oye, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo menciono? Si es, si es un niño y se está siendo niña ahora Es niña Ok O sea, no hay como que Ah, es que es niño, niña trans De hecho, me ha tocado mucho el tema con amigos conocidos De que, refiriéndose a mi hermano Porque ya convive ahora que ya tiene mayor de, ya tiene mayoría de edad Entonces, le dicen Oye, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le llamamos? O qué es? O qué, ahora qué se convirtió, no sé qué Entonces, es, es niño, simplemente Niño y ya no hay ningún problema O sea, hay que definir Digo, no está mal preguntar tampoco Mucha gente se asusta Porque piensa que los van a cancelar Que si haces un comentario ya va a estar mal Y de cancelado de por vida en redes sociales Y mencionas y dices y criticas o esto y lo otro Pero está bien preguntar Y no pasa nada si te equivocas Muchas veces toca en redes sociales De que, oye, es que no sé cómo decirle Y haces un comentario No, homofóbica Y no, que no sé qué Y no, y quemando a todo mundo Y digo, bueno, o sea, yo soy parte de la comunidad Y realmente decirle un comentario Realmente no me va a ofender Digo, eso es una cuestión personal No me ofende Yo sé que aparte de la comunidad Que estoy dentro Los va a ofender Pero también es válido De este lado Digo, a lo mejor me voy a echar muchos en contra No lo sé Pero es válido decirle que Oye, es la primera vez que haces un comentario Y te equivocaste Bueno, está bien Oye, disculpas a la persona que ofendiste Oye, perdóname, mira, no sabía Quiero aprender Quiero informarme Me puedes orientarme Puedes decir Oye, ya se define Ah, ok Te vuelvo a pedir una disculpa Ahora me voy a referir a ti O a esta cosa O a esta persona De tal manera Y listo Creo que también hay que darles Una oportunidad a la gente que conozca Porque si estamos Oye, la gente no nace Si estás solo a la defensiva De que Sí O sea, tienes que saberlo Tienes que saberlo No, no nace saliendo eso Exacto La gente no nace aprendiendo eso Y estamos justamente Trayéndonos una generación Que digo Que ya está casi de salida Por no decir que ya están viejitos Ya está de salida Que no conoce el tema Obviamente Se van a equivocar No una Se van a equivocar 10 veces El abuelito La abuelita La tía La prima Se va a equivocar Y oye Es válido que te equivoques Para eso estamos nosotros Que te vamos a orientar Te vamos a informar Y ahora sí vamos a decir Oye Aquí está el asunto Este No pasa nada Te disculpo Este Y ya O sea Punto Hay que seguir aprendiendo Y no cancelar a las personas En 3 segundos Porque Se equivocó Y no sé que Oye Pues es que no conocen Y tampoco tiene a alguien No conocido No lo aprenden Ni en la escuela Ni en su casa Exacto No se lo inculcaron sus papás Por eso mismo Hace esos comentarios Pues bueno Uno está para decirles Güey No pasa nada O sea Mira yo te digo Nada más no vuelvas a mencionarlo Y listo Porque así cancelan a cada cosa No Y también es válido preguntar Yo creo que también Hay que tener mucho tacto Y prudencia O sea No vas a ir con el de Starbucks Oye ¿Cómo te defines? ¿Cómo quieres que te diga? O sea Pues no ¿Verdad? Simplemente Si aquí dice Hola soy Juan Hola Juan Me lo das sin hielos Por favor Y ya Pero a lo mejor Con personas que convives Más a diario A ver de que ¿Cómo te gusta? O sea ¿Cómo te digo? ¿Cómo te gusta? No Pues a mí me gusta Que me digan Juan Pero cuando yo me visto Me gusta que me digan Alejandra Ah bueno Entonces se respeta Y cuando andes como niño Te digo como niño Y cuando andes como niña Te digo como niña Nada más avísame Para no cajetearla Pero yo creo que sí Hay que tener el tacto Y la prudencia Con las personas Que convivimos más cerca Pues nada más Para no herir ahí Como sentimientos Los actos